Que se nos quedaba una pregunta en el tintero, entonces respecto de la situación de las Maras, recordemos que hace un tiempo también se le había preguntado sobre la presencia en Chile, pero además le están preguntando sobre otro tema que tiene que ver sobre la sensación de los fiscales a nivel nacional en una encuesta sobre si se sentían amenazas. Lo que puedo reiterar es que una de las principales preocupaciones de este fiscal nacional es la seguridad de los fiscales adjuntos y de los fiscales regionales. Hay un interés público comprometido en ello, y hemos insistido no solo en la seguridad de los fiscales, sino que también en la seguridad de los jueces y la seguridad de otras autoridades. Ello es necesario por una adecuada vigencia del Estado de Derecho. Esa es la razón por la cual comprometimos que íbamos a, en virtud de las atribuciones que me confiere la ley, constituir un equipo especial que investigase esas amenazas. Ese es uno de los compromisos que adoptamos en nuestros primeros 90 días, y cuenten que la comunidad y los fiscales adjuntos de Chile pueden contar con que a la brevedad posible ese equipo estará instalado para poder recoger esas investigaciones sobre amenazas que están actualmente en curso, aquellas nuevas que surjan en contra de fiscales y otras autoridades para los efectos de darle mayor diligencia, perseguir a sus autores y condenar a los responsables. El fiscal de El Salvador anunció la presencia de los Maras en Chile. ¿Tienen algún antecedente de lo que anunció el gobierno de El Salvador? Mire, cuando tengamos antecedentes sobre el particular, y sea conveniente y necesario compartirlos con la comunidad, así los vamos a hacer. Yo quiero reiterar que yo me apego estrictamente a lo que han planteado los fiscales a cargo en la investigación del crimen organizado, los fiscales regionales, de las zonas donde ellos tienen mayor presencia, lo que ha señalado el fiscal de Arica, lo que ha señalado el fiscal de Tarapacá, lo que ha señalado los fiscales regionales metropolitanos. Ese antecedente lo recibimos, lo traspasamos, lo analizamos, pero nos parece inconveniente difundir entre la comunidad mayor información sobre rumores respecto de la presencia en Chile de organizaciones criminales peligrosas sin que ellos tengan sustento genuino, porque ellos, más que contribuir a la investigación de organizaciones de ese tipo, difunde temor, injustín, que ellos tengan una justificación razonable. Entonces ellos, sobre el particular, recibimos ese antecedente, lo remitimos a los fiscales a cargo de las investigaciones, pero yo no quisiera señalar, o sea, yo quiero ser tajante, no tengo información sobre el particular que permita sostener que eso es efectivo y no quisiera difundir especulaciones sobre aquello. Había consideración que solo contribuye, me parece, a aumentar el temor en la población. En relación a las cifras, ¿quién entregó? Sí, me voy a insistir sobre procedimientos de este tipo, que son, de alguna forma, que tienen que llevar alertas internacionales, una persona que se va del país y que ahora por fin es detenida. ¿Más detalles también sobre cómo se pueden estandarizar también? Mire, en el caso de Facundo y González, he estado atento al procedimiento y he estado tratando de seguirlo de la forma más cercana posible. Como Fiscalía Nacional cumplimos con nuestras obligaciones de solicitar a Interpol que se subiera la alerta de azul a roja y de manera oportuna se realizó. La Fiscalía de los Ríos también cumplió diligentemente con su obligación de solicitar la extradición y confiamos en que el trabajo de los fiscales va a permitir que traer a esta persona a Chile para el efecto de que cumpla con sus responsabilidades legales. El trabajo con Argentina es bueno, me imagino. O sea, siempre hemos tenido una muy buena relación de trabajo con el gobierno y la autoridad argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Varias consultas entonces ahí respondidas tanto por el Fiscal Nacional Ángel Valencia como también lo veíamos la Ministra de la Mujer. Básicamente porque acá se acaba de lanzar o anunciar la incorporación de la Fiscalía después de nueve años hasta Circuito que lo que hace es coordinar todo el trabajo para poder garantizar mejores investigaciones y resultados en el marco de las causas de violencia intrafamiliar incluidas por supuesto lo que tiene que ver con el femicidio. Y las víctimas, que siempre se habla que en este caso es la mujer la víctima pero también quedan, por ejemplo, en muchos casos, sus niños. Pero también ahí escuchaban ustedes todos los otros detalles sobre otros casos, la situación del allanamiento de la casa de Toncatomis. Él no tenía mayores antecedentes, dijo que eso estaba remitido a quienes lo están viendo sobre la situación del caso de Tomasito que se ha pedido ampliar el plazo de investigación para finalmente conseguir buenos resultados en aquel caso. Y otros que también lo estaban ustedes viendo recientemente como lo que tiene que ver con la eventual presencia de Maras. Él dijo que no hay que difundir el temor sino que obviamente él no tiene antecedentes que eso realmente sea así a propósito de lo que dijo el vicepresidente de El Salvador que sí existía este tipo de organización criminal en Chile y otros países de Sudamérica. Así es, Pame, varios temas que ahí profundizó el fiscal nacional. Importante también van a ser cuáles son las iniciativas concretas que van a salir de este convenio gracias a esta amplia base de datos que ahí señalaba el fiscal Valencia. Muchas gracias por ese completo reporte.